Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Ah, me hace muy bien Que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella Muy feliz Por eso Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Yo lloraré Ah, me hace muy bien Oh, que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Vete de mí Y que seas Pues sé que tú la feliz Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor 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 Vete, vete con ella, mi amor